Música Jorge, ¿de casualidad usted sabe cómo curar las heridas del corazón bien? Como mi compa Jackie, yo no sé, pero espero que esto le siga. Yo soy el muchacho alegre, que se amanece en un mando, con su voz bella de vino. Muchachos espérense, espérense. Aquí se va a poner la cosa buena, tráiganse todas las viejas que ven en el malecón. Simón, toquen el pacito. ¿Quién quiere saber quién soy? Pregúntese a lo mejor. Quédate, compa Jackie, pásate a mí. ¿Y ahora qué le pasó, pues, compa Jackie? Ya me la volvieron a hacer, compa Chuy. La verdad quisiera sacarme el corazón del pecho. Siempre la misma, compa. El consuelo que me queda. Que no cualquiera la tumba del trono. Nomás este rey. Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor. Por mi orgullo, te puse en el suelo, que no se te olvide. Y aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó. No, 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 no. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mí conociste las nubes, allá te subí. También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, no más este rey. Y siempre es la misma, mi chui. ¡Ayohito! ¡Vieja batallosa! 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 El castigo que estás recibiendo te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pídele a él te perdone, todos tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mí conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, nomás pa' que sepas No cualquiera te estumba del trono, nomás este rey Si te di lo mejor de mi vida Te lo merecías Hay cuantas veces me han sacado del tenampa Borracho con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones ¿Qué onda patrón? ¿Quieres música? Hasta donde me aguanten plebes ¡Jálenme, espondis! ¡Vámonos! ¡Ay cuantas veces me han sacado del tenampa!